Estamos en San José Tzal, en uno de los espacios que está más al sur de la ciudad. Aquí se han hecho cosas extraordinarias, como en muchas, prácticamente en todas las comisarías del sur. Les quiero mostrar lo último que hicimos, que fue la remodelación de esta plaza cívica, con alumbrado LED, que estuvimos aquí con los comisarios platicando sobre las ventajas de poder hacer este espacio de remodelación. Vean el espacio del parque. Este es un parque prácticamente nuevo que iniciamos en la administración que me tocó presidir y que esto es lo que queremos hacer, lo hemos hecho en prácticamente todas las comisarías. Así que no hay dos medidas. Lo que hacemos en Infraestructura en el Sur es de primera calidad y lo vamos a seguir haciendo con su confianza. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!